a la calle me siento como si fuera black friday le dije a mi hermana vamos a la tienda tengo chismosear aquí estos son los que me gustan yo no los había comprado porque cada uno costaba ya les voy a decir el precio original yo me compré los otros pero estos no porque cuando los vine a ver la primera vez estaban en 7.99 luego se ve que los bajaron a 3 ahora están a un dólar es decir que ahora me estoy llevando cinco por menos del precio al precio original increíble ya se nos pasó el año miren ya está todo listo para la venta de halloween ya todo se va a poner anaranjado y negro y después de halloween bueno que es en octubre inmediatamente continuamos con los mismos colores para el día de acción de gracias o lo que en inglés se dice thanksgiving day y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, me lo voy a dejar así porque la verdad es que ya, yo no voy a ir para ningún lado. Esto es solo para empezar el vlog del día de hoy. Vamos a comer, vamos, vamos, caminen, vamos, vamos, no peleen, no peleen, go, go nada. Vamos a comer, a comer, a comer, bájate, vamos, vete. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Luisa Suvero y bueno, hoy estoy empezando el vlog nada, nada común. Ustedes nunca han empezado a ver un vlog mío de esta manera. Como pudieron ver, bueno, hoy amanecí muy anaranjadita. Sí, creo que luce mucho cuando estás rodeada de blanco y bueno, lo he acompañado con un vermodita color blanco. Como pudieron ver, me eché un bañito muy temprano. Ustedes saben que estoy sufriendo de esos calorones menopáusicos que me traen supremamente loca. Y bueno, me medio arreglé el cabello, aun cuando yo no voy para ningún lado. Pero bueno, como dice el dicho, antes muerta, qué sencilla. El día de hoy voy a compartir con ustedes. Mi esposo me ha dejado la tarea que le toca a él, pero bueno, se tuvo que ir muy temprano. Y dejó una pechuga de pollo cociendo. Ya yo la apagué hace ratito antes de meterme a bañar para darle de comer a mis mascotitas. Para los que no la conocen, ella es Nala. Ven, Nala, a ver si quiere porque ella es media loquita. Ven, mamá, aquí, 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 ok. Ella es Nala. Nala es una pitbull terrier. Y él es Ash. Ven, Ash. Ven, Ash. Él es Ash. Ash es un chiksu chihuahua. Ya tiene cinco años con nosotros. Ya está viejito. Y Nalita apenas tiene dos añitos. Bueno, acompáñenme que les voy a dar de comer a estos dos lindos cachorritos. Como les dije, mi esposo dejó esto aquí. Y ahora yo tengo que esperar. La verdad, tengo que esperar que eso enfríe para poderles dar. Ustedes dirán, pero qué perros tan sofisticados. Sí, la verdad es que ellos son algo delicados. Ellos tienen ahí su envase para comer. Nala, en realidad, es la que más come comida seca, perrarina. Este señorito es el que está más mal acostumbrado porque lo que le gusta es comer pollo. Nalita, allá está husmeando en el recycle. Ella, la comida le cae mal, normalmente le afloja un poquito el estómago, pero siempre le damos unos tres, cuatro pedacitos muy bien deshebrados para que ella los pueda digerir bien. Y este señorito, más son las veces que se come lo de Nalita. Pero bueno, voy a tener que esperar un buen ratito porque creí que había apagado esta cosa y no. Y tengo que sacar esta pechuguita, la voy a sacar, la voy a poner en un colador para que se vaya enfriando y estas criaturas no esperen tanto para comer. Miren qué grande. Y obvio, como saben que estoy preparándole su comida, no se me quitan de aquí de un lado. Pero la clave de ellos, la palabra clave es decirle esto, pollo, 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 y ya ellos se emocionan. Cuando estamos aquí abajo y queremos que bajen, les decimos pollo, 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 y lo que se oye es un estruendo por las escaleras que vienen matándose para venir a comer. ¿Verdad, mamá hermosa? Nal está tragando así ya. Tiene hambre, pobrecita mi hermosa. Tiene hambre. Hoy voy a compartir con ustedes un poquito de mi arte, de lo que yo he estado haciendo en estos días de recuperación. Porque yo sé que muchos de ustedes que no me siguen en Instagram no están para saber de que yo acabo de abrir una tienda online. Una de tantas que hace mucho tiempo abría y cerraba, abría y cerraba por cuestiones de tiempo. Pero ahora sí, arranqué de lleno. Todos los días estoy recibiendo mucha, pero mucha mercancía. En realidad les cuento, yo, mi pasión es hacer joyería. Una de las tantas cosas que me encantan hacer. Porque también coso, pinto, pero bueno, la joyería me apasiona. Entonces, hice un pedido muy, muy grande para material, para hacer joyería y también para revender a precios de mayoreo. Es decir, voy a hacer mis piezas y también voy a vender material para que personas como yo también hagan lo que quieran. Cuando digo lo que quieran es, bueno, vendo cristales, vendo las piedritas de cerámica, las cadenas, los broches. Entonces, ahorita estoy enfocada en pulseritas porque, bueno, es como que más común que la gente use pulseritas. Uno que otro collarcito. Ahora no estoy haciendo aretes. Las pulseras se venden muy bien porque aparte se pueden vender a un buen precio. Lo que hice toda la semana pasada ya está en mi página web. Aquí les voy a dejar el link para que lo vean. Pero todo lo que hice el fin de semana no lo he posteado. Tengo que esperar que salga un poquito el sol. Porque aunque tengo en mi estudio mi cajita para tomar la foto, está muy oscuro y no quiero sacar mis lámparas, el LED. Solo me gusta ir enfrente en el Porsche de aquí de mi comunidad. Pero tengo que esperar que salga un poquito el sol. Pero yo se las puedo enseñar en vivo, así, luciéndolas yo. Así que, en lo que yo terminé de darle de comer a mis piojitos, yo voy a compartir con ustedes lo que estoy haciendo. Y la verdad, para mí es muy importante el que ustedes me digan, qué bonito, me gusta así, ¿por qué no le pusiste este color? Si tienen alguna obsesión, eso siempre es importante para nosotros los creativos. Porque, bueno, esto es pura creatividad. Obviamente, yo también busco ideas en línea. Dibujo a veces las combinaciones o el tipo de cadenita y cosas así. Pero, bueno, las personas que han visto lo que estoy haciendo les ha gustado. En especial mi familia, mi hermana que está aquí me dice, yo las quiero todas. Pero, bueno, no les voy a seguir contando. Y ahorita, en lo que termine, me voy a sentar y les voy a enseñar todo esto que estoy haciendo. Desde la tranquilidad de mi hogar, en mi reposo post-cirugía. Nos vemos ahorita. Bueno, lo prometido es deuda. Ahí están mis peches comiendo. Ay, mi hermoso, mis niños. Yo he dejado esto aquí, que se siga enfriando, pues le tuve que echar un poquito de agua fría. Bueno, ahora sí, voy a ir a buscar las cosas y se las voy a enseñar. Ay, mi hermoso, mis niños. Ay, mi hermoso, mis niños. Ay, mi hermoso, mis niños. Bueno, mis amores, como pueden ver, yo soy la creadora de estas pulseras hermosas que, bueno, ya tengo prácticamente dos semanas haciéndolas. Una vez que me llegó el material, les cuento, yo no vivo de esto, esto es un hobby. Yo siempre tengo cosas aquí para vender y hay amistades que me llaman y me dicen, ay, necesito hacer un regalito de última hora que tienes por allí. Y, bueno, si no, si no viven en mi ciudad, yo se los mando por correo y así a veces hago live por Facebook o Instagram, que muy pronto voy a hacer, obviamente, porque, bueno, yo decidí abrir una vez más esta tienda. Cuando digo una vez más es porque yo había hecho varios intentos, pero entre una cosa y otra el tiempo de mi trabajo no me lo permitía. Entonces, bueno, más era el dinero que perdía pagando mensualidad por mantener la página web y me quedaba otra vez con todo. Y esta vez dije, ahora sí, voy a arrancar porque me voy a preparar para las fiestas venideras. Ustedes saben que, bueno, ya la gente empieza a comprar a partir de octubre, que empieza el Halloween, luego viene noviembre, la fecha de acción de gracias, que la gente también da regalitos. Y, obviamente, para las fiestas navideñas. Entonces, dije, bueno, creo que es una oportunidad porque ahorita tengo mucho tiempo, ya en tres semanas más que me faltan de reposo, haré muchísimo más para cuando yo empiece a trabajar, ya yo no tenga que estar haciendo nada, sino despachando todo lo que se me esté vendiendo. Algunas piezas las voy a poner en Mercari, en una de las aplicaciones donde yo vendo. Ahí tengo la ropa también en venta, que también la tengo en mi página web. O sea, donde primero se venda, para mí es mejor, yo las tengo posteadas. Tengo una tienda Exy, la tengo cerrada ahorita, yo la cerré, la abrí en la cuarentena otra vez. Tengo como 10 años con esa tienda, pero la cierro, la abro, porque como les digo, a veces no tengo tiempo para hacer cosas, porque todo lo que yo vendo en Exy son cosas hechas por mí. En la cuarentena me dio por hacer unos peluches hermosos y, bueno, los vendí allí en Exy. Entonces, creo que parte de esta joyería la voy a poner en Exy también y también voy a vender material para hacer joyería allí en Exy. Y esta que tengo yo, también la hice. Estos son los eslabones de esta misma rosada. Este eslabón es el estilo Gucci, para los que saben. Entonces, yo esto lo vendo por metro. La cadena estilo Gucci la vendo por metro. Las medallas las vendo también por separada, perdón. Y este ya lo tenía yo. Así que, la verdad, para mí es importante que ustedes califiquen lo que yo les acabo de enseñar, porque uno como creativo, más no como artista. Yo no me considero ningún artista. Sí, un artista manual, vamos a decirlo así. Todo esto es un arte. No todo el mundo tiene la imaginación para hacer estas cosas. Ahí vemos quiénes lo desarrollamos más que otros. O tienen otro tipo de arte, el que pintora al óleo, el que cocina. Todo es un arte, la verdad. Que ahorita me está haciendo ojito esta. Ahora que me vestí de anaranjado, me está haciendo ojito esta. De repente me las puedo prestar. Para las que tienen niñas pequeñas o nietas, también tengo unos moños espectaculares. No los bajé para enseñárselos. Pero yo las invito a que vayan a mi tienda y ahí van a mirar todo lo que estoy haciendo. Los moñitos no los hice yo, porque la verdad eso necesita mucho tiempo. Y no, eso sí lo compré. Voy a aprovechar si alguna de ustedes les gustaría o qué opinan ustedes si yo les doy un tutorial de cómo se hacen estos brazaletes. Son muy fáciles. No necesitas ninguna herramienta especial. Vaya, es hilo elástico, las piedras que te gusten, las combinaciones que te gusten. Y una tijera simple y llanamente. Así que, bueno, yo me fui a la calle, como les digo, con mi hermana. Compramos esas cosas. Por cierto, que tengo que ir con ella hoy porque se compró un suétercito así similar a este. Y cuando llegó a la casa, que se los midió, tenía como tres huequitos aquí. Y me dijo, pues vamos, vamos a devolverlo. Ayer no salieron porque nos están llamando, gracias a Dios. Digo gracias a Dios porque es trabajo para nosotros, pero a la vez es lamentable. Nos está saliendo mucho servicio de desinfección por el COVID aquí en California. Y bueno, a veces lo están haciendo por prevención porque son tiendas o simplemente porque alguien está contagiado. Antes no los decían cuando empezó la cuarentena, la pandemia, toda esta crisis. Ya no nos dicen la razón, simplemente necesitamos un servicio de desinfección. Entonces, cuando estaban terminando, les salió otro. Así que estuvieron buena parte del día trabajando. Y bueno, yo aquí en casa con mi hija, que ayer descansó, con mis dos perritos y con mi hijo menor. Hoy voy a seguir creando. Yo no puedo estar sin hacer nada, pero les cuento que me duele la espalda porque paso horas. Como paso todo el día aquí con los perritos, mis hijos entran y salen. El menor viene al mediodía, come. Cuando la jornada de mi esposo está corta, pues llegan temprano. Como hoy se fueron muy temprano. Se fueron a las siete, pero van a estar aquí como a la una de la tarde. Hoy van a estar aquí temprano. Ando así como con la inquietud de que quiero limpiar la casa, pero pues no puedo. No puedo levantar peso. Entonces, yo medio sacudí el viernes en la noche, el sábado en la noche. Y mi hermana ayer amaneció limpiando la cocina. Y después mi esposo, cuando llegó en la tarde, me lavó el piso. Afortunadamente, nosotros tenemos todas las máquinas para hacer todo. Pero les cuento que no es fácil. No crean que porque limpiamos casa, mi casa todo el tiempo está como una charolita de plata. No es así. Es muy difícil. Porque bueno, uno me voy a incluir en el sentido que si yo estuviera trabajando. Llega uno súper cansado de limpiar casas ajenas para llegar a la tuya. Y volverlo a hacer o continuar es duro. Entonces, a veces dedicamos una vez al mes para lo que es lavar el piso. Lavarlo con la máquina. Es como una aspiradora que va lavando y va recogiendo el agua también. Porque como la puerta de aquí del patio la mantenemos abierta porque Nala hace sus necesidades afuera. Pero también si está muy frío, como hoy, ella no sale. Les da frío. Entonces tengo que ponerle los pads aquí en el piso. A veces no le atina bien. También ustedes saben los que me siguen que Nala sufre de ansiedad y tiene traumas. Entonces ella si oye un ruido, sale corriendo, se esconde debajo de la cama. Afortunadamente arriba que es alfombra, ella no hace nada. Pero aquí en el piso de la sala, como es madera, entonces prefiere hacerse aquí y no salir. Pero bueno, mi gente, no les quiero hacer muy latoso este video. Yo solamente pasaba por aquí para enseñarles todas estas bellezas, todas estas creaciones. De verdad que para mí es muy, muy, muy importante que ustedes me lo chuleen. Que me digan, Luisa, qué bonito, qué feo. No me gusta. Si me gusta, no me gustan los colores, no me gustan las piedras. Ponle esto, quítale lo otro. Hazme uno, cómpramelo, véndemelo como quiera. Se hacen envíos solo dentro de Estados Unidos por ahora. Estoy ya así como que en la recta final con 961 suscriptores. Les mando un beso, un fuerte abrazo. No olviden darle like a este videíto, compartirlo, comenten, comenten. A mí me gusta cuando ustedes me comentan y cuando me hacen preguntas un poquito más privadas por medio de mi Instagram. Aquí estoy para ello, para ayudarles, para asesorarles cualquier cosa, cualquier duda. No duden en contactarme. Las quiero un montón. Que Dios me las bendiga. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la vista, baby. Bye.